En MCA Canal, estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de este momento, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. ¿Cómo están, amigas? ¿Cómo están, amigos? Un abrazo muy, muy grande. Les saluda Edgardo Fogel. Estamos iniciando un nuevo programa de Conversando en Positivo, un programa que tiene como objetivo hacer aportes a la sociedad, aportes con temas constructivos. Ya llevamos casi 12 años con este programa, así que les agradecemos que siempre han estado con nosotros. Y bueno, les recordamos que estamos en YouTube, tienen más de 900 contenidos entre programas y las conferencias de MCA Festival. Y también estamos en Spotify, para los que quieren escuchar a través de audio y en todas las redes. Así que muchas, muchas gracias, bienvenidos. Y hoy día vamos a viajar a España. Estamos viajando a España a un programa especial con un súper invitado. Ustedes lo ven en pantalla, pero yo lo voy a presentar un poco antes de que él hable. Él plantea, él es Andrés Tarazona, que todos los elementos que nos rodean están compuestos por materia, que ha sido extraída de la naturaleza. Nuestros muebles, nuestra vajilla, nuestra decoración. Todo tiene en su composición materia que ha sido sustraída de su medio natural y cuya vida se transformó para nuestro beneficio. La naturaleza funciona así, siempre nos provee y todo cambia cuando te unes conscientemente a su ritmo. Andrés se dedica al diseño interior es por convicción, él plantea, no por vocación. Mis dos vocaciones más marcadas han sido desde siempre el dibujo y la naturaleza. Ambas se convirtieron en el vehículo sobre el que conduzco y canalizo mi sensibilidad, creando entornos que mejoran la vida interior de mis clientes. Andrés, bienvenido a Conversando en Positivo. Feliz que estés con nosotros y que conversemos temas aportadores. Hola, Ricardo. Encantado. Encantado de saludarte, tanto a ti como a todos tus oyentes. Muchísimas gracias. Y bueno, encantadísimo estar en tu programa. Gracias. Bueno, yo te he hablado un poco fuera de cámara, que te conocí a través de Emilio, Emilio Carrillo, que veo que tenemos ahí un inspirador común. ¿Cómo llegaste a...? Partamos por Emilio, que es algo común que tenemos entre nosotros. ¿Cómo llegaste a conectarte con la información de él? Bueno, yo a Emilio lo sigo desde hace mucho tiempo. En mucho tiempo, en algún momento, su blog llegó a mi vida. No sé exactamente en qué momento, no sabría decirte. Probablemente en algún vídeo de YouTube o alguna búsqueda de algún contenido profundo. Apareció, comencé a seguirlo. Me resonó mucho su mensaje, sobre todo la facilidad con lo que conectaba con aspectos muy profundos que a veces cuesta mucho de explicar. Entonces, yo sintonicé muy rápido y lo seguí, lo leí. Acudí a una conferencia suya cuando vino a Valencia. Y la conexión con Emilio fue fruto de un retiro mío personal. Desde muy jovencito siempre me ha gustado buscar mis momentos de silencio, conexión con la naturaleza. Como bien decías, para mí ha sido muy importante desde mi niño. Y en un retiro, un verano, pues sentí, me fui a un lugar natural, un lugar donde había muy cerca una central nuclear, que ya se supone que está más o menos activada. Pero bueno, yo en uno de los paseos por el campo sentí una tensión. Sentí una tensión de ese mundo natural y sentí la necesidad de comunicarse a Emilio un mensaje concreto de la necesidad del mundo natural de destinar ese tipo de, de, por bueno, de maneras de obtener la energía, porque genera mucha tensión en el mundo natural alrededor. Y bueno, no sabía muy bien cómo contactar con Emilio, tampoco quería molestarlo. El caso es que seguí esa intuición y finalmente apareció de una manera muy sencilla la forma de contactar con él. Fue como un regalo. No me esperaba que fuera así. No quise molestarlo, contacté. El hombre me atendió perfectamente y lo hizo público. Hizo público aquel mensaje. De hecho, compartió un enlace para publicar firmas para el cierre de aquella central. Y a partir de ahí distribuimos el contacto. Y bueno, luego le transmitía qué me dedicaba concretamente y qué mensaje me apetece lanzar al... no sé decirte al mundo. De alguna manera, qué mensaje quería compartir. Y me abrió su puerta a la puerta de su blog. Y vamos encantadísimo. Llevamos, creo que son cerca de 60 artículos. Y bueno, pues muy contento. La verdad es que recibo muchos mensajes privados de gente que va abriendo un poco su conciencia de lo que puede llegar a aportarle su vivienda. Pero más allá el cómo vivir su vivienda y cómo habitar en este planeta. Que al final, cuando abrimos las ventanas de nuestro hogar, la división con el entorno y con el resto del mundo desaparece. Todo está conectado, todo está unido y como bien tú decías, todo vibra. Todo está vivo. Y nosotros también. Entonces llega un momento en el que yo vivo así, los entornos. Y poderle estar dando discusión a través de Emilio es una manera que, bueno, me permite compartir esto. Y estoy, vamos, llenísimo de gratitud de Emilio. Y encantadísimo de que ahora, fíjate, va a tener entrevistas como la tuya. Sí, pues son verdaderas columnas de contenido. Ya se salen casi ya del interiorismo. Pero hablemos un poquito, antes de entrar, varias columnas que son muy potentes, muy bonitas. Un poco lo que tú haces en tu trabajo. Tú trabajas un poco con, haces la relación de energía y espacio, ¿no? Y trabajas el interiorismo y vas viendo también el desarrollo de la energía en esas características. Cuéntanos un poco. Sí, partiendo del concepto de espacio. Yo cuando visito un lugar, pueda ser un lugar particular, una vivienda, o pueda ser profesional de una empresa o un comercio, yo conecto con el contenido. Que creo que hay algún artículo de Emilio, que compartió en lo de Emilio. El espacio vacío para mí es importantísimo. Está lleno de información. Normalmente cuando alguien concibe un interior, se fijan las paredes, en el techo, en el suelo, en las puertas, en la distribución. Yo no. Para mí el primer contacto con un espacio es con lo que se siente. ¿Qué se siente ahí dentro? ¿Cómo es su espacio vacío? Ese espacio vacío está lleno mismo de información. Pueden haber emociones, pueden haber... Y ahí es donde fluye la energía y es donde yo percibo. Si al entrar yo percibo orden o percibo desorden. Pero no de la materia, sino de la energía del lugar. A veces llegas a sitios que uno siente enseguida un poco de desasorcio o de incomodidad. O al contrario, llega un sitio donde te llenas de paz. Entonces, para mí el objetivo es sincronizar esos espacios vacíos con el orden natural. Y bueno, ahí es donde comienza el trabajo de conocer a las personas que lo van a habitar, cómo es su mundo interno, cómo es su manera de vivir. Y el proceso de interiorismo es un proceso de intentar sacar el mundo interno de esas personas fuera, pero en orden con el entorno natural. Y la magia de todo esto es que esas personas conectan con su propio lugar, con el lugar que les corresponde en el mundo, con la que están aquí. Y se encuentran historias que les llenaban de necesidad de esfuerzo. De repente ese esfuerzo desaparece, todo fluye. Se reconducen sus caminos, las relaciones, las relaciones con la familia, la creatividad, todo tiene otra manera de vivirse. Y ya te digo, la estética al final, por lo menos tal como yo vivo el diseño, no es el fin, no es el fin último. La estética podría ser el envoltorio del regalo. Evidentemente todo queda bonito y el gusto del cliente, pero hay un proceso interno donde gran parte del trabajo es la conexión con ellos, el autoconocimiento de ellos mismos. Yo trato de explicarles mucho que lo que ellos deciden poner fuera es un reflejo de su propio interior, entonces es un acompañamiento que se les hace para que se autoconozcan a través de sus elecciones estéticas. Y finalmente lo que yo tutelo es ese orden natural, pero ellos acaban dándose cuenta de muchos de sus propios bloqueos. Muchas personas que toman decisiones estéticas, que yo en ese mismo momento que la toman, me di cuenta de que puede limitar su vida por algún tipo de causa. Entonces hay una reflexión con ellos, no de no pongas esto, sino por qué estás poniendo esto. Entonces ellos empiezan a darse cuenta de por qué querían boicotear cualquier aspecto de su vida y sin que yo les diga nada, automáticamente deciden cambiar el color y yo ya me di cuenta de que el color sí que es el adecuado. Entonces no hay un fuerte, no hay un esto no, no hay un error, no hay esto no, deberías ponerlo, es simplemente un acompañamiento hasta que se consigue pues eso, tanto viviendas como entornos profesionales donde la energía natural fluye y donde podrías sentirte tan a gusto allí como te puedes sentir en un paseo por la naturaleza. Y de esto se trata, de que las personas cuando llegan a un espacio se den cuenta de que no está aislado, por mucho que queramos aislarnos dentro de nuestra vivienda que está muy bien, es como nuestra respiración, dura lo que dura, volver a inspirar, pues la vivienda es igual, en cuanto abrimos las ventanas está todo conectado, no hay una división. Y que en esa conexión todo fluya bien puede llegar a ser que nuestra propia vivienda sea un punto más de luz en el mundo. Si tu vivienda es una vivienda luminosa, a nivel de vibración, abrir la ventana comparte esa luz fuera, es como cuando expiramos. Si yo expiro buena energía, la estoy compartiendo con el resto. Pues es un poco así. Yo vivo el interiorismo como un reflejo de la persona y para mí mi trabajo es cuestión de vibración. Conseguir una vibración óptima, sincronizada con los ritmos naturales, de manera que esa vivienda, esas vidas, estén llenas de luz de una manera armoniosa. O sea, te conviertes en un verdadero terapeuta, ¿ya? Bueno, yo sigo diciendo lo mismo. Yo soy interiorista. Lo que pasa es que el interiorismo para mí está muy ligado al interior de las personas. Entonces, para mí, en todos los proyectos, te podría decir que hay tanto porcentaje de conversación con el cliente como de trabajo de diseño, o a veces más. Han ocurrido a veces, ¿eh? De llamarme para una reforma integral y estar haciendo un proceso de diseño, empezar a hablar con ellos y finalmente ni tener que diseñar porque el cambio que querían externo no era necesario. Era necesidad de un cambio interno, un clic, y luego finalmente nos hizo la reforma. Y todos felices. O sea, que encantados. Aplicas los principios, tú, herméticos. Uno es la vibración y el otro es la correspondencia. La correspondencia entre el mundo interno y el mundo de su hábitat. De hecho, tú, en una de esas columnas del vacío, tú colocas, si sientes desarmonía en algún aspecto de tu vida, no busques la solución en los movimientos de objetos externos. Lo externo es una proyección de tu propio interior y sin movimiento interior no hay resultados permanentes. Si buscas armonía, si anhelas que la vida fluya, prueba a sentir ese vacío lleno de vida en tu interior y permite que la vida misma se ordene sola comenzando dentro de ti. Eso lo escribiste tú. Sí. Sí, esto es... Me voy a referir a un aspecto que muchas personas cuando me conocen me ven trabajar a veces y me preguntan, me dicen, y algunos en mensajes privados, si lo que hago es Feng Shui. Bueno, hay una parte de mi trabajo o del estudio que podría ser bastante parecido, sobre todo cuando se observan las zonas vitales de una vivienda por influencia del campo magnético terrestre. Ahí se podría aparecer bastante y hay un aspecto bastante parecido, si no casi igual, de ese proceso del concreto del estudio del entorno. Pero las personas que se han quedado con esto muchas veces llaman diciendo, oye, ¿dónde tengo que poner más tierra en mi vivienda? O he escuchado que la zona norte, sobre todo en el hemisferio norte, corresponde con mi vocación profesional, ¿dónde está que necesito trabajo? Entonces, la gente se queda en el objeto, es lo fácil. ¿Dónde tengo que poner el jarrón? ¿Dónde tengo que poner más metal? Y esto es una cosa que me gusta mucho tratar de explicar, porque claro, esto es lo fácil siempre, cambiarlo de fuera. Y la pregunta es la siguiente, el metal va en tal sitio, pero ¿por qué no te preguntas por qué no está? Porque de forma natural, como ser natural que eres, si estuvieras conectado con tu inscripción, si estuvieras conectado con tu corazón, tú hubieras elegido un objeto de metal para esa zona. ¿Por qué no está el metal? Y aquí cambia todo. Aquí es cuando las personas empiezan a dar cuenta de que poner el metal no es la única solución, porque probablemente tú lo colocas porque alguien, o yo, o alguien que se dedica a algo parecido a sí, te lo indique. Si no has tomado conciencia de por qué no estaba, muy probablemente a los dos o tres meses, tu vibración se mantenga en el mismo sitio donde estaba, no haya cambiado tu toma de conciencia, no haya hecho un clic y quites el metal de ahí porque te has estorba o porque ya te has aburrido. Pero cuando has tomado conciencia por dentro, y esto es lo que, la parte más bonita de mi profesión es cuando yo no digo que hace falta metal ahí. Cuando yo me doy cuenta, por ejemplo, que hace falta más energía o un poquito más de mente fría a la hora de la profesión, por ejemplo, tengo una conversación con el cliente y me doy cuenta que en ese lugar de su vivienda las elecciones que está haciendo no van a fluir y yo empiezo a hacerle preguntas para desbloquear ese aspecto de su vida. Y cuando de repente, a la semana siguiente, me manda un correo o me manda una referencia creativa, me apetece más esta lámpara de metal. Y claro, ellos nunca lo ven, ya me quedo en silencio, me sonrío, ya lo tenemos perfecto, esa lámpara me gusta. Entonces, viene de aquí, todo es interno, lo externo puede ayudarnos. Siempre digo lo mismo, hay una sincronicidad entre dentro y fuera. Esto es algo parecido a cuando nos dicen que si te sientes inseguro, toma una postura corporal de seguridad porque es recíproco y puedes empezar a sentirte con más confianza interna. Pero claro, esa no es la solución. Si yo soy una persona insegura, vamos a suponer que yo tuve un trauma de la infancia y adopto una postura externa de seguridad, durante unos segundos yo voy a percibir esa seguridad dentro de mí. Pero si no tomo consciencia del porqué, repetiré mi postura de inseguridad. Sin embargo, si yo aprovecho ese momento de lucidez, sí que puedo darme cuenta de por qué soy una persona insegura y ahí puedo hacer el cambio. Pues en los cambios externos ocurre lo mismo. Si, por ejemplo, yo me doy cuenta que no consigues darte cuenta que ahí, vuelvo al ejemplo, es mejor que vaya metal, una vibración metálica, yo puedo llegar un momento y diría Edgardo, vamos a hacer una cosa, necesito que estés pendiente. Vamos a poner aquí un objeto metálico. Pero necesito que durante tres o cuatro días tomes consciencia interna de por qué no evolucionas a nivel profesional. Porque tu vivienda va a subir de luz durante unos días, la vibración va a ser más alta. Pero si tú te distraes no te darás cuenta de que se ha encendido una bombillita. Sin embargo, si tú tomas consciencia durante esos días, sí que el exterior va a ayudarte a hacer ese trabajo. Pero tienes que darte cuenta de que se va a iluminar tu luz por dentro. Si tú pierdes ese tren, a los cinco o seis días habrás normalizado que se haga para metal y que está ahí. Pero puede que al cabo de un mes te aburras y le quites. Si no has tomado consciencia. Entonces, este es el trabajo. A veces me preguntan si el trabajo exterior es necesario. Si aporta valor, sí, por supuesto que aporta valor. Pero siempre y cuando tú seas consciente de por qué. A mí me encanta pasar tiempo, como el que dice, educando al cliente. Que tome consciencia del por qué se están haciendo las cosas. Y sí, ha habido veces que hay personas que no se han querido implicar en el proyecto por la pareja. O sea, no era sensible, no formaba parte de esto. Ha querido ser la mujer, por ejemplo, la que quería hacer el proceso y el marido no. Pero sí que se le ha dicho a la mujer, observa a tu marido durante unos días porque probablemente se dé cuenta de algún cambio. Y ayúdale a reflexionar sobre este tema. Y han habido, evidentemente, circunstancias donde se ha actuado sobre una zona concreta de la vivienda. Y esa persona ha despertado. Hay veces que el entorno sí que ayuda mucho. Pero siempre y cuando seas consciente de por qué. Lo que te decía del ejemplo de la postura física. Vale, yo voy a tomar una postura de seguridad. Pero mantén durante unos segundos tu atención interna porque probablemente observes por qué eras inseguro. Si te lo pierdes, no tendrás que repetir el ejercicio. Porque vas a tener que depender constantemente de una postura de seguridad. Pues con esto igual. Las personas cuando dependen únicamente de lo externo, se obsesionan. Se obsesionan con que la lámpara nadie lo mueva de ahí. Con que no se rompa ese objeto de cristal. Y no, no funciona así. Cuando la persona se da cuenta de que eso es una proyección de ellas, no importa que se rompa o que se mueva. Porque saben con seguridad que la volverán a poner. No pasa nada. Entretenido, qué bueno, sí. Aportador. En términos de técnica, lo que tú haces es parecido o no tiene que ver con la geobiología, con la ciencia del hábitat y toda la relación energía vital y espacio. Hay como literatura al respecto, ¿no? Sí, te voy a ser sincero. Ricardo, no conozco mucho la geobiología. Sí que me he acercado a ella. Sí que me he acercado a ella porque conocí en un momento dado, por una manera profesional, se cruzaban nuestros caminos. Fue muy sutil. Pero me encantó. Con un señor valenciano también, se llama Raúl de la Rosa. Es una persona que ha escrito mucho sobre geobiología, me he comprado un libro suyo, he leído sobre el respecto y no he profundizado demasiado. Sí que me gusta porque hay partes que también conozco. Hay veces que llegas a entornos, a sitios, a viviendas, donde las personas no descansan bien. Donde hay puntos concretos donde siempre se acumula un desorden. Y sí que es cierto que eso se puede llegar a medir y a sentir. Yo es algo que por naturaleza, por sensibilidad, percibo, pero a veces llevas herramientas encima, como pueden ser las varillas, péndulos, hay más mecanismos. Y en este aspecto sí, sí que me siento familiarizado con este aspecto, pero no he profundizado mucho más. Sí que sé que hay aspectos que influyen, como corrientes subterráneas, fallas geológicas y, bueno, radiaciones externas sí que influyen. Le llenen nuestra vibración y generan alteraciones en el sueño de personas, de bebés, de la comunicación en la familia y, sobre todo, concretamente, en el sistema inmunitario. Personas que viven en su casa en un estado de alerta, de guardia continua. Y puede ser por un determinado este tipo de casos. Hay viviendas que tienen geopatías, que se lo llaman, y la persona, sus células están en constante alerta. Porque algo no va bien. Y conectan con, bueno, pues con un estado de ansiedad y no saben por qué, no terminan de relajarse en casa. Y a veces son este tipo de cosas. Pero ya te digo, no he profundizado mucho, mucho en este aspecto. Sí que me familiarizo con este aspecto y ya te digo, fue un cruce que tuve con Raúl a conocerlo. Me di cuenta de que una buena parte, sí, evidentemente, tiene influencia. Que lo tuyo es más natural. Te has conectado, ha ido tú mismo desarrollando tu oficio, tu profesión, también con lo que tú vas vibrando y sintiendo. Porque, de hecho, en tu blog tú haces la relación también con la conciencia, con el desarrollo de la conciencia de alguna forma. Entonces, yo creo que le das más profundidad todavía a esa relación de interiorismo, de energía vital y conciencia. Bueno, para mí, en realidad, disfruto mucho con lo que hago. Estoy encantadísimo con mi profesión y con lo que genera. Pero, evidentemente, esto para mí ha sido un proceso también de crecimiento personal. No es fácil a veces tener una sensibilidad concreta determinada de algo y en tu propio sector atreverte a defenderla. Yo he vivido mis propias tareas por el desierto, ¿no? Cuando yo nací, yo nací en 1978 y mi abuelo paterno había creado una empresa de inmobiliario, una fábrica de muebles, y en aquel año tenía ya una repercusión internacional muy alta y premios internacionales por la artesanía y por la calidad. Claro, estos dos valores yo los traigo desde mi niño. Me encanta el mundo de la artesanía, del arte y la calidad. Entonces, el nivel del cliente medio de aquella fábrica era de un nivel adquisitivo muy alto. De hecho, entre los clientes habituales había personalidades públicas y en algunas ocasiones, pues bueno, mandatarios internacionales. Y claro, allí había un nivel de discreción y de atención al público muy alto y muy discreto. Yo, como bien decías al principio, me gustaba mucho dibujar cualquier cosa, me gustaba mucho la naturaleza. Y yo pasé mucho de mi tiempo libre en aquella empresa. Había una fábrica de artesanía allí, yo entraba por la mañana y había un trozo de madera y por la tarde había una rosa o un niño, se hacían como esculturas de madera y los muebles eran prácticamente esculturas. Yo luego ya enseguida decidí meterme en el departamento de diseño porque me encantaba. Y como te decía, tenía esta sensibilidad de por qué estamos trabajando con tanta madera, todo esto se ha sacado de un bosque, de un campo, de donde sea, el mármol que había allí también. ¿Dónde va a parar esto? ¿Por qué estamos haciendo esto? Son preguntas que yo no me atrevía a expresar fuera. Yo con 17 años ya estaba en el departamento de diseño. Y recuerdo que mi padre me dijo, bueno, si tú quieres dedícate a esto, estudia, pero vas a trabajar en cada una de las áreas de la empresa. Y yo pues cargué camiones, ligé muebles, pulimenté, embalé, atendí a clientes, hice de todo para poder entender bien el proceso de diseño y de inmobiliario. Entonces viví toda esta parte y ya digo, con 17 años yo ya vivía muchas de las cosas que cualquier diseñador a veces puede querer. El nivel de diseño que había allí te llevaba a un tipo de nivel de viajes, pues bueno, pues suites, hoteles, intérpretes. Y claro, yo era muy jovencito cuando lo vivía. Y es algo muy dulce. Bueno, es algo que cuando eres tan joven es bonito, pero conforme eso crecía y esa proyección estaba ahí, ya estaba en el departamento de diseño, yo internamente sentía un vacío. Había un conflicto. Porque claro, yo diseñaba un comedor, un salón, y luego yo no podía saber si aquello que había diseñado tenía una repercusión positiva para esas personas. Y ahí es donde estaba mi vacío. Entonces, claro, había veces que diseñábamos cosas a personajes tan reconocidos que luego no podías averiguar su vida, no podías, no tienes acceso. De hecho, nunca los veías a ellos, por mediación de intermediarios. Sin embargo, ellos sí que te tenían en contra. De hecho, sabíamos que teníamos nuestra vida controlada porque era a lo mejor un dirigente político y sabes que todo estaba bajo control. Pero tú no podías saber nada de ellos. Y a mí aquello me generó tal vacío que recuerdo que en el 2004 decidí salirme del departamento de diseño de la empresa familiar y me creé mi propio estudio. Aunque seguí dando servicios de diseño a mi familia, quería tener contacto con el mundo cercano, con el directo, con el cliente. Y era, fue de una manera muy humilde. Era en un pueblecito pequeñito donde me abrí primer estudio. Empezaba a venir gente de la calle y eran armarios pequeños, dormidores pequeños, pero ya podía tener ese contacto. Entonces sí que pude empezar a darme cuenta que lo que diseñaba aportaba un valor. Y aquí es donde viene. Yo nunca contaba, me daba vergüenza decir que tenía esta sensibilidad o que podía percibir. Yo sí que se me daba cuenta que los clientes cada vez estaban más contentos. Era curioso como tenía muchas tiendas de muebles grandes y de estudio interiores a mi alrededor y yo cada vez tenía más clientes. Y había gente que le llamaba mucho a la tiza. Pero yo no lo contaba. Yo simplemente guardaba silencio, cogía la información, lo hacía y la gente mejoraba. Hasta que de alguna manera la vida me fue poniendo esas trabas para que yo superara mi miedo, mi vergüenza, el miedo al ridículo, a quedarme sin clientes. Siempre pensé que podría quedarme sin clientes si me atreví a hablar de esto. Y fue de todo lo contrario. En el momento que me atreví, y poquito a poco hablar de ello, pues me encontraba con que un tipo de cliente era cada vez más consciente. Yo hice mucha introspección. Quería asegurarme muy bien de que lo que sentía tenía coherencia. Y bueno, pues poquito a poco fui dándome cuenta de que lo que estaba sintiendo tenía una base sólida. Y bueno, pues aquí estamos, hay un recorrido largo. Han habido muchos momentos complicados. No te voy a decir nada. No puedo decirte que no haya sido difícil, porque no es que haya sido difícil. Pero la complicación se ha ido cada vez que yo he tenido miedo a profundizar un poquito más, a explayarme un poquito más. Y para mí, ya te digo, estoy enormemente agradecido a Emilio, porque digamos que el blog de Emilio ha sido mi desnudez más integral. Hablo de cosas en el blog de Emilio que a veces no hablo en directo con mis clientes. Escribiendo encontré que también me gustó escribir. Y ahí me atreví. Me atreví a transmitir realmente cómo vivo mi profesión, y cómo siento los entornos, y sobre todo lo que pueden hacer. Y el camino que una persona puede llegar a recorrer internamente solo con atreverse un poco a ver qué proyecta por fuera, sin querer cambiarlo de fuera, sino que sea un proceso interiorismo propio. Entonces, bueno, creo que esto no ha estado exento de un trabajo personal mío. Bueno, sin duda, se siente, se ve. Dentro de las distintas columnas, bueno, tú ya algo hablaste, y parece que es una característica tuya también de trabajo, que es la conexión con lo natural, ¿no? Todo lo que tú desarrollas, realizas, está todo conectado a lo natural. ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Dónde está esa? Hoy día se ha perdido un poco eso, ¿no? Ese respeto y esa gran conexión en relación a lo natural. Creo que he entendido la pregunta. Te digo, a mí, yo me daba cuenta de una cosa, muy joven, y es que siempre he sido muy sensible, y con mi familia teníamos costumbre de, sobre todo los fines de semana, de salir al campo a comer con más familia. Nos juntábamos allí, sobre todo cuando hacía buen tiempo, y me daba cuenta que estaba en un entorno natural. A mí mi mundo emocional se ordenaba. Era muy llamativo. Es una cosa que te das cuenta por reiteración, pero hay un momento que te das cuenta. Ahí me sentaba bien, estar fuera de casa. Me sentaba bien estar en el campo. También me daba cuenta que cuando llegaba a casa, a veces no estaba tan bien. Sin embargo, yo recuerdo que tengo una hermana, recuerdo que a veces nos poníamos a ordenar una parte de la casa, porque cuando éramos niños, estaban cosas por medio de juguetes y todo, y las ordenábamos, y yo me sentía mejor. Y a veces me sentía tan bien como cuando me había sentido, a lo mejor el fin de semana anterior, con la familia. Y a mí aquello empezó a inquietarme. Que es lo que te digo, que luego cuando me iba al departamento de diseño de la empresa, no conseguía conectar con aquello. Era difícil. Ahora sí, para mí hoy en día, cuando veo, da igual de lo que hablemos, de madera, de metal, de cualquier elemento noble, para mí, lo primero es una reverencia a que está hecho con el elemento natural que se ha sacado de la naturaleza. Se ha transformado. Y podríamos decir que incluso se ha limitado una vida, estaba ahí creciendo, para procesarla, y la hemos traído a la nuestra. Entonces, para mí, que eso tenga una segunda oportunidad, por decirlo así, es una de las principales aportaciones que me gusta hacer, digamos, a ese medio natural. Yo me debato entre dos mundos, entre intentar aportar valor a mis clientes y tratar de respetar la naturaleza. Entonces, para mí, el ciclo natural siempre es productivo. Siempre es un ciclo de aportar, de aportar, de aportar, de aportar. Entonces, si hemos quitado un árbol de su ciclo y lo hemos convertido en una mesa, para mí es muy importante que esa mesa aporte valor donde va. A mí, hoy en día, diseñar una mesa bonita no me aporta ninguna satisfacción. Para mí, saber que esa mesa, por ejemplo, es para ti, saber en qué lugar que va a ir colocada, cuál es tu estilo de vida, si vives con más personas, cómo son esas personas, dónde va a estar, no me importa el valor económico de la mesa, me importa la madera que contiene y que esa madera pueda aportar valor a tu vida. Y en el momento en que me doy cuenta que aporta valor a tu vida es no voy a justificar la tala de ese árbol en la vida, nunca la justificaré. Pero al menos, ya que se ha convertido en madera para convertirlo en un mueble, que aporte luz a otra persona. Y para mí eso es seguir la cadena. Le das nueva vida, en el fondo. Sí, es dar una segunda oportunidad, respetando que nunca justificaré la tala de un árbol o el explotar los recursos naturales nunca. De hecho, esto es, o ha sido, o a veces continúa siendo uno de mis conflictos internos. Cuando tengo que diseñar, sé que voy a usar un elemento natural, pero ya que se va a hacer, pues bueno, ya que alguien va a contratar, alguien va a comprar una mesa o algún sitio, pues bueno, si me dan la oportunidad a mí, intentaré darle esa segunda vida. Y a veces hay gente que me pregunta, porque evidentemente no todo el mundo se puede decir, pues, que le diseñen una mesa a propósito o contratar a un interiorista o diseñador. Y hay muchísimas personas que contactan conmigo porque a lo mejor van a una gran superficie a comprar los muebles y me encanta asesorar a esas personas de qué mueble va a ser, de qué está hecho. No, pues es que tiene un elemento metálico, te mando la fotografía. Y sí, hay servicio de asesoramiento y lo vivo con el mismo gusto que cuando diseño poder, aunque sea un mueble económico, que se haya hecho en kit y en serie, saber su composición y ayudarle a esa persona que lo coloque donde va, para mí, esa misma madera que está compuesto o metal que está compuesto le estamos dando la oportunidad de que vive y aporte valor a una familia. Entonces, ya te digo, para mí ese compromiso con el medio natural me da igual. Tengo muchos mensajes y muchas llamadas al cliente que quiere saber su mueblecito que tiene o que ya tiene muchos años donde lo puede colocar mejor. De repente se muele y se coloca ahí. Esa vida se ilumina un poquito más y se muele. Te puedo asegurar que si lo pudiéramos medir con un nivel de vibración su luz aumenta porque está aportando valor. Bueno, sí, sí. Me llamó la atención también otra columna que tú lo llamaste la construcción de la libertad donde dice de la misma manera que la energía libre natural se siente encapsulada en su hogar y el abrir las ventanas conecta con la totalidad y se renueva nuestra autoconciencia al concebir que es mucho más que un cuerpo acaricia su propia libertad y se renueva por dentro. Y tú, ahí yo te quería hacer una pregunta que tiene que ver con eso pero ya no tanto con el interiorismo. ¿Cómo borrar memorias de dolor que están arrastradas desde tiempos remotos? Tú profundizaste en eso al escribir la construcción de la libertad, ¿no? Sí, 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 sí. Porque es como, es porque estás borrando de una forma memorias, ¿no? Vale, sí, evidentemente si estudiamos, yo uso mucho el paralelismo del entorno de un espacio y el interior de la persona, el interior de una vivienda y el interior de la persona. Es un paralelismo que trato mucho de usar como metáfora a veces, muchas veces. Si nos vamos a parar una vivienda, su parte más sólida podríamos decir que son las paredes, el suelo y eso también tiene su propia vibración y hay una parte muy importante y es que una vivienda que no tiene techo no ha cristalizado todavía su energía. La energía que hay dentro es libre, entra y sale, entra y sale. En el momento que se construye y se coloca un techo la energía se empieza a cristalizar y empieza por su estructura, por su forma empieza a girar de una manera y a cristalizarse. Luego hay ya cuando se meten elementos decorativos cuando empieza a fluir o no fluir lo que se genera. Pero como te decía, cuando no hay techo la energía sigue fluyendo libre y en el momento ponemos un tejado ya se cristaliza. Si esto nos lo llevamos al ser humano nosotros nos ponemos nuestros propios techos, nuestros propios límites y muchas veces son mentales. Exacto. Entonces en el momento en el que nos abrimos abrimos nuestra mente a algo mucho más amplio evidentemente vuelve a fluir la energía libre. Hay gente que dice ¿se puede resetear una vivienda? Porque hay viviendas que evidentemente han vivido historias muy potentes y se han grabado en ellas mociones fuertes que se pueden iluminar de nuevo. Y si se puede resetear una vivienda evidentemente si eliminas el techo y permites que la energía fluya libre ya puede volver a construir. No siempre se puede hacer entonces hay otros recursos. Pero ahora las personas igual puedo resetear mi vida evidentemente atrévete y elimina tus techos y permítete durante unos días no tener límites a ver qué ocurre y se ordena. Respecto a limpiar sí, hay un tema muy interesante y vuelvo a la parte sólida de los espacios y como metáfora nuestra parte más sólida son los huesos. El hueso tiene una cantidad de sílice muy alta y el sílice es uno de los minerales más presentes de la naturaleza. Y aquí hay un tema muy interesante y es que el sílice tiene la capacidad de grabar. De hecho se usa parece ser en elementos como puedan ser elementos informáticos y todo para grabar datos pero bueno viendo al ser humano en lo que son nuestros huesos tiene la capacidad de grabar. Por lo tanto cuando vivimos una vida de sufrimiento o cuando en nuestra genética de hecho en nuestros huesos también hay mucha parte de nuestra genética y donde más se perdura si grabamos una vida de sufrimiento de estrés de incertidumbre eso se va grabando y el sílice no solo graba sino que también emite por lo tanto si yo voy grabando mucho sufrimiento o mucha inseguridad hay un momento en el que aunque me quede en silencio el sílice de mis huesos puede emitir y aunque ya a mi alrededor no haya alerta ni incertidumbre ni inseguridad puedo empezar a sentir eso porque yo lo estoy emitiendo y puedo ser una persona que a lo mejor quien me vea pueda percibir que emito algo que no gusta y entonces hay personas que dicen bueno y se puede volver a grabar esa información si yo traigo eso eso grabado en mis huesos sí y la suerte y lo bonito es que si por ejemplo para grabar 10 minutos de incertidumbre hace falta mucha cantidad de incertidumbre para que nuestros músculos se contraigan y se grabe esa información para grabar 10 minutos de alegría hace falta mucha menos peso de alegría o sea lo positivo se graba mucho antes y desplaza lo pesado digamos que hace falta mucha más intensidad de algo negativo para que se grave que algo positivo entonces eliminar nuestros techos interiores y percibir o permitirnos rodearnos de vibración positiva puede borrar mucha de nuestra memoria y reconvertirla en algo mucho más bonito la psicología positiva funciona no funciona evidentemente si hay que hacer un trabajo interno profundo hay que hacerlo pero tratar de mantener una bonita vibración ayuda ayuda mucho y aquí está gran parte de mi objetivo con las viviendas y es genial un entorno lo suficientemente luminoso y agradable para que esa persona empiece a grabar esa armonía ese orden para que empiece a notar que puede fluir de forma natural que no se trata de picos de estoy triste o estoy alegre no se trata de eso se trata de sentir que fluye que está en su sitio que tiene la respuesta adecuada que si tiene una necesidad aparece la ayuda que si tiene una dificultad aparece el camino y yo eso es cuando pasas un tiempo en un entorno donde el mayor tiempo las sensaciones de orden eso es lo que me encanta que se grabe en las personas que recorren a mí o a las personas que están intentando hacer incluso su propio proyecto que también las hay están ellos llevando a cabo su propio proyecto y quieren saber si lo están haciendo bien pues lo que más me interesa es saber si sienten ese orden pero ya no el exterior el interior el orden interior sentir que estoy en orden con todo y ahí es donde empieza la limpieza donde puedes llegar a ver lo que traías acumulado de anterior incluso de tus predecesores que emerge a veces emerge y puedes lo traes a la conciencia y sabes manejarlo no lo ocultas y de la misma manera lo tuyo lo tuyo propio tus propios caminos tus equivocaciones aparecen en ese orden se convierten en luz y es la parte más bonita conseguir que las personas se den cuenta de que ellos mismos se ponen sus propios techos que reseten su vida y evidentemente llenarlos de un entorno de orden para que eso se grabe en su interior y así ya tengo que se limpian muchas cosas es muy llamativo el caso muy llamativo buenísimo bueno estamos con Andrés en esta zona y Andrés en ese aspecto también es importante el contacto con la naturaleza el salir a caminar el caminar con pies descasos es decir conexión más con la naturaleza y todo el orden y armonía en el interior un poco lo que tú planteas sí sobre todo porque claro cuando tu vivienda ya la tienes bien armonizada y digamos que sintonizada con el orden natural ya no es tan necesario aunque siempre es recomendable por supuesto tomar el aire libre conexión con lo natural es importantísimo pero cuando no lo estás cuando no te sientes bien en casa o en la oficina cuando sientes que estás mejor por aquí dentro hay una pauta que recomiendo mucho vete a la naturaleza pasa un rato allí y observa cómo te sientes observa qué te hacía sentirte mal e intenta mantener esa consciencia cuando vuelvas a casa porque si la mantienes muy despierta probablemente cuando llegues a casa te resulta muy fácil darte cuenta dónde está el bloqueo porque igual recorres la vivienda manteniendo esa presencia del orden y te das cuenta de que alguna determinada estancia es la que no te hace sentir bien y aquí si mantienes ese contacto muy cercano a tu naturaleza podrías por ti mismo darte cuenta que eso te hay que cambiar esta es la parte más bonita hay un pequeño un pequeño ejercicio que suelo recomendarme mucho y es darte cuenta si en tu alrededor hay un lugar que en el que tú percibas más lucidez a veces puede ser un entorno natural un parque puede ser una iglesia puede ser incluso un bar que de repente cuando estás allí te sientes inspirado y evidentemente cuando te sientes inspirado y con más calma es porque tu nivel de lucidez ha aumentado tu vibración ha subido y percibes y cuando llegas a casa baja si baja no hay ningún problema pero intenta pasar bastante tiempo en ese lugar de luz porque por repetición a personas también nuestra vibración aumenta entonces si vamos a ponerle un número vamos a suponer que nuestra vivienda vibra 5.000 de lucidez pero ese lugar de luz al que solemos acudir que pueda ser un banquito de un parque hay una vibración de 8.000 de lucidez pues el hecho de ir acudiendo de vez en cuando a ese banquito pues cada vez que nos vayamos iremos con un poquito más con un poquito más con un poquito más y cuando tengamos asentado nuestro nivel de lucidez por ejemplo ya en 6.000 seremos capaces de llevar nuestra vivienda a ese nivel superior porque ya nos hemos enraizado nosotros en un nivel superior de lucidez esto es muy bonito cuando tú intentas aumentar tu lucidez intentas darte cuenta de tu alrededor que es lo que te la limita y intentas trabajar para que se haga entonces sí hay muchas personas que me dicen ¿podría ser necesario? ¿podría ser posible que no te necesite? por supuesto me encantaría que no me necesites me encantaría que tú por ti mismo aumentes tu nivel de lucidez interna para que te resulte muy fácil darte cuenta que es lo que hay a tu alrededor que te la apague tu pareja tu hijo la lámpara que hay al lado puede estar bajando la luz y no se trata de que la quites se trata de que igual hay que cambiar el rol con ella o el lugar igual que se puede cambiar el lugar de la vivienda igual tú internamente el lugar donde estás colocando esa persona es el más saludable para ti y baja tu luz entonces es bonito llegar a darte cuenta que tu nivel de luz es el que va a iluminar tu propio camino y es el que te puede ayudar a sí es impresionante con con el proceso de transformación que estamos viviendo como sociedad tan tan ignorantes que todavía somos y tantas cosas que tenemos que aprender para desarrollar la conciencia como lo que tú planteas el conocerse a sí mismo pero conocer también la energía de uno la vibración de uno que todo todo vibra que si uno cambia su vibración también empieza a cambiar la vibración del ambiente de tus cercanos de todo y no es tan difícil si uno lo empieza a aplicar diariamente y a propósito de eso de la aplicación y del sonido de la guagua que escuchaba tú también tenías tienes una columna que me parece que es la última que me gustó mucho que tú hablas de la habitación del bebé donde hablas de la vibración de la preparación y ahí hablas de ocho tipos como de vibraciones personales que me llamó la atención cómo se va acondicionando el lugar en armonía en vibración podría explicar un poco qué son bueno primero la habitación del bebé la importancia especialmente para los papás jóvenes que muchos también desde el momento que tienen la concepción de un bebé se lo llevan a su propia habitación de los padres y se quedan con él cómo afecta todo eso y qué son estas vibraciones personales vale sí volviendo a lo que es la energía libre que te decía todos tenemos la misma vibración digamos que en el fondo en el fondo todos tenemos la misma esencia tanto los seres humanos como cualquier ser natural en el fondo de todos existe la misma esencia pero sí que es verdad que a nivel personal como te decía estamos como metidos en diferentes bundas claro dentro de esa y lo que sería la funda del ser humano del cuerpo pues dentro de sus ciclos naturales por fecha de nacimiento por calendario lunar nos influyen igual que nos influyen las mareas y cualquier que surgen con los procesos en la agricultura las personas también tenemos nuestros propios ciclos y sí por calendario según el año de nacimiento tienes tipo de vibración y también por sexo masculino o femenino entonces estos son de los primeros datos que yo tomo cuando visito una vivienda es darme cuenta o sea observar las fechas de nacimiento de las personas que van a habitar allí para ver qué tipo de vibración tienen entonces dentro de los ocho tipos de vibraciones se sintonizan con los elementos naturales a mí esto te lo voy a intentar explicar de una forma muy breve porque también es una de las preguntas frecuentes a gente cuando hablamos de elementos si piensan en madera en fuego en tierra en metal o en agua piensan en elementos naturales sí y sí te podría decir que la vibración más pura de madera es la madera viva igual que la vibración más pura de la tierra es la tierra sí pero por ejemplo las líneas verticales vibran de una manera muy parecida a la vibración de madera entonces donde no se puede poner madera las líneas verticales funcionan como madera vibran igual entonces hay varios parámetros que vibran de una manera muy parecida entonces dentro de las ocho vibraciones de las personas vibramos en sintonía con los elementos naturales entonces hay personas que vibran muy parecido a la madera fuerte o a la madera más sutil más parecido al fuego o más parecido a la tierra o al metal fuerte o más sutil o al agua entonces una vez se determina cuál es la vibración de las personas es más fácil ver si en el lugar donde viven fluyen bien volviendo al símil de las vibraciones ya te digo aquí les hemos llamado en occidente o en el mundo así más más materiales hemos llamado elementos por intentar entenderlo pero en realidad son las cinco vibraciones entonces si determino la vibración de una pareja o de una familia no es casual que entre una persona que vibra parecido a la madera y otra que vibra parecido al fuego hay una relación diferente o una persona que vibra parecido a la madera y otra que vibra parecido al metal se generan diferentes sensaciones entonces conocer esos elementos ahí me permite generar entornos donde esas vibraciones fluyan bien no se desgasten entre ellas no se use una para crecerla a la otra minimizando a la siguiente sino que todo sea un proceso de crecimiento y aquí es donde viene el tema de los bebés cuando llega un recién nacido se mira qué vibración había en la familia que se está creando si hay antes más hijos si hay hijos antes o no cómo está esa vivienda y el lugar donde va a dormir y aquí es donde están por norma general muchas personas la tendencia es a preparar la habitación antes de que llegue ese bebé es una de las ilusiones y es algo natural es normal pero claro el bebé durante sus primeros meses de vida va a estar en la habitación normalmente de los padres y claro por vibración a cada persona nos corresponde unas orientaciones vibramos mejor en unas orientaciones que en otras y claro para el bebé concretamente que son muy sensibles orientarlo en una orientación que no es buena para él muchos de sus lloros vienen por ahí muchos las personas adultas nos hemos acostumbrado a callar a normalizar cosas que no nos sientan bien y podemos llegar a normalizar una orientación que no nos viene bien pero un bebé todavía no ha normalizado cosas entonces claro cuando puedes tener la posibilidad de saber cuál es la mejor orientación para tu bebé incluso cuáles son los colores que mejor hacen subir y ya te digo la interacción con el resto de la familia si hay personas de una determinada vibración ya sabes cuál va a ser la vibración del bebé te permite saber cuáles son los elementos o vibraciones que mejor van a sentar para el crecimiento en general de la familia entonces claro esa habitación si está en armonía con el bebé ayuda muchísimo en todos sus procesos biológicos psicológicos emocionales creativos y todo lo que va a vivir esa nueva vida pero también a los padres también a los padres se dan casos se dan casos de bebés que les cuesta que cuesta encontrar una armonía y es porque los padres han sido muy rígidos con la determinación que han tomado y cuando de repente se abren ese nuevo orden los bebés mejoran y ellos crecen con ese proceso y eso las vibraciones las va sacando ¿cómo las saca por ejemplo porque el horóscopo chino te habla también de algunos elementos y te los da ¿cómo puedes descubrir que uno tiene más vibración madera que fuego? ¿de dónde saca ese dato esa información? Sí, esto tiene que ver si evidentemente con el calendario chino que se dirige por el calendario chino hay un número cualquiera podría buscarlo se llama el número Cuba con K K de kilo es diferente para el hemisferio norte que para el hemisferio sur la vez que vida fluye o gira de diferente manera pero se puede buscar hay muchísimas páginas en internet donde tú pones tu fecha de nacimiento y tu sexo y aparece ese número Cuba normalmente aparece cuál es tu mayor vibración y sobre todo también tus mejores orientaciones es un cálculo bastante sencillo lo que pasa es que claro normalmente se queda ahí y volviendo al cine imagínate yo por ejemplo soy una persona de vibración madera y sé cuáles son mis cuatro vibraciones mis cuatro orientaciones perdón evidentemente donde duermo estoy bien orientado pero si yo estuviera durmiendo con vibración madera en un ambiente con mucha carga metálica podría limitar mi crecimiento sin embargo si yo tengo un medio más conectado con la madera incluso con una vibración de agua me apoya mi crecimiento pero claro tengo que tener en cuenta la persona con la que duermo cuál es su vibración y cuál es el ambiente si mi propio ambiente también la beneficia y aquí es donde empieza la magia aquí es donde hay que hay que hay que ser un poquito más sutiles para que no solo beneficie a uno siempre siempre se puede encontrar el beneficio común siempre y en muchas ocasiones son de una manera muy muy sencilla no tiene nada que ver no mucha gente pregunta si hay que falta un proceso de diseño de reforma ni mucho menos a veces sí pero pero si no se quiere o no se puede con cosas muy sencillas con lo que uno tiene en casa puede cambiar perfectamente la vibración de su vida de su familia y que todo fluya con mucho más orden sí bueno hay un tema también de conversación que es el tema del dormir en pareja o dormir solo cómo cómo el magnetismo finalmente se va perdiendo un poco de atracción cuando dos personas han dormido mucho tiempo juntos entonces se plantea que se pierde el magnetismo de una forma que es mejor dormir separado para mantener ese punto de atracción en la pareja bueno yo creo que la clave de la permanencia de los aspectos y los ingredientes que hacen vibrar una pareja son muchos yo creo que no solo se trata de dormir toda una buena calidad de la conversación el respeto la preocupación porque la otra persona también crezca son muchos aspectos muy sutiles que también es verdad que aunque los cuides todos nada te asegura la permanencia y la continuidad pero bueno al menos por tu parte lo has intentado lo has hecho bien y respecto a dormir sí que hay una cosa y es que las personas para descansar necesitamos un mínimo de espacio está calculado que las personas por lo menos unos 80 centímetros necesitamos para que nuestro campo energético esté tranquilo y repose bien claro en un matrimonio o una pareja cuando duermen junta hace tiempo al menos la cama habitual era de 135 claro dividido por la mitad no llega a 80 y 80 claro si te quieres y estás bien y estás a gusto perfecto pero como estés pasando una temporada rara es muy difícil recargarte energéticamente sin tener tu propio espacio entonces si hay muy buena armonía y es una buena relación de pareja no hay problema incluso en una cama de 90 es perfecto pero pero sí hoy en día ya hay camas de 160 incluso de más camas de 180 y ahí es mejor porque incluso aunque estés bien y haya buena fluidez en la pareja el hecho de en un momento de la noche seguramente te sueltas por mucho por muy abrazado que estés y sentir que tienes tu propio espacio para recuperarte energéticamente sin que intervenga la energía del otro es muy importante pero bueno ya te digo si fluyes bien al contrario te recargas automáticamente con el amor que sientes por la otra persona es cuando la historia empieza a enrarecerse de hecho hay veces que hay personas que empiezan a enrarecerse y lo primero que les recomiendo si es posible es que duerman en la habitación separada ya no por salvar el matrimonio o la relación que también sino para que ellos mismos por la noche que se gestionan muchos procesos puedan vivir su propio proceso sino todas las noches alternarlas pero es muy importante tener ese espacio sin duda sin duda qué interesante qué aporte buen aporte que haces Andrea otro 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 que a mí me encantó lo que se llama el cajón de la inocencia tú tú hablas que si tu vida interna se ha vuelto muy seria mira a tu alrededor y observa si también así se ha convertido tu casa crea un pequeño espacio en tu vivienda de tu inocencia asome y recobre vida siempre tienes la oportunidad de volverte a nacer el cajón de la inocencia si esto es muy parecido a lo que hablábamos antes de liberar los techos de volver a conectar con esa energía libre si nos encorsetamos mucho todos todos nos encorsetamos y nos volvemos muy serios y muy rígidos y bueno encajar en la sociedad encajar con todo fíjate mi propio ejemplo lo que te decía yo he llegado a estar encerrado en mí mismo por tener miedo a expresar lo que sentía y cómo vivía esta profesión pero cuando te atreves cuando te atreves a conectar con tu propia inocencia y tener el valor de mostrarla y de no preocuparte tanto lo que vayan a pensar y sueltas esa rigidez todo fluye más te sorprende como a veces te abraza la vida y si no te abraza y quien tienes al lado no acepta esa inocencia es mejor revisar entonces bueno es un ejercicio muy sencillo que hablo de la inocencia y es que eso lo recomiendo mucho y es tener un espacio para conectar con esa parte da igual que sea por meación del dibujo de la escritura del arte de cualquier aspecto que te pueda permitir conectar con esa parte desinhibida e inocente de la vida que es la base incluso del crecimiento en la consciencia de la inocencia es muy difícil abrir tu mundo interno entonces es muy curioso como cuando las personas que sí que se permiten ese cajón o ese espacio en su escritorio o en un espacio de su vivienda como internamente buscándose el reflejo empiezan en su vida a permitirse jugar un poco más reírse más soltarse un poco y como su energía va transformándose conforme van atreviéndose a conectar con esa parte más inocente y ya te digo incluso a nivel de consciencia crecen mucho más rápido cuando se lo toman todo tan serio no se trata de convertirse en una persona inmadura ni muchísimo menos de hecho creo que la parte más bonita es cuando uno no se atreve a ser inocente de adulto cuando coge esa inocencia y la pone con madurez creo que es algo que como te decía es como de hecho hay un pasaje de Jesús que lo dice hay que volver a nacer volverte a nacer y volver a coger a nacer de nuevo con unos ojos diferentes y evidentemente cuando te atreves a hacerlo con madurez pasas un periodo de incertidumbre porque a tu alrededor puede haber gente que no lo entienda pero si eres firme y eres consciente del proceso sí que evidentemente esa frase en la que terminas el artículo es así te vuelves a nacer naces tú mismo la salud a ti mismo el design puede cambiarte el concepto de tu vida completamente tienes algo que es relacionado a que tú hablas también la oportunidad de aburrirse y que es verdad en este mundo andamos siempre acelerados apurados y nos sentimos extraños si no tenemos si no estamos haciendo nada si esto viene porque en relación a lo que te he dicho antes del nivel de lucidez el estado del aburrimiento es un nivel de luz concreto de hecho es uno de los próximos antículos que saldrá creo que es el siguiente ahora lo tengo de memoria pero bueno por ahí anda sobre el nivel de lucidez y es que cada uno tiene una cantidad de luz que viene a aportar a este mundo no importa hay personas que vienen con un haz de luz enorme iluminan a muchísimas personas y muchísimas vidas hay otros que vienen con una luz más tenue y no hay ningún problema todas las luces son perfectas todas son necesarias pero para saber cuando estás en el punto medio el aburrimiento es el punto medio cuando no sabes qué hacer cuando te da igual una cosa que otra y te sientes aburrido y no es un estado ni negativo ni positivo es un estado de equilibrio ese sería el punto medio independiente de cuál sea la intensidad de tu luz entonces ahí hay una oportunidad porque en el momento que te sientes ese aburrimiento si lo rechazas te puedes hacer un montón de cosas hay muchas personas que con el aburrimiento se sienten inquietas intentan llenarlo de cualquier cosa sin embargo tienes la oportunidad de darte cuenta cuáles son las tendencias en ese momento de tu vida si yo por ejemplo me siento aburrido me siento tranquilamente y lo acepto puedo darme cuenta si la siguiente idea o el siguiente pensamiento hacia dónde me lleva si me está impulsando o me está tirando hacia abajo y esto es muy fácil de darse cuenta si la siguiente idea o el siguiente pensamiento o el siguiente sentimiento me lleva a la duda al miedo a la obsesión o a la apatía está bajando mi luz voy por mal camino sin embargo si la siguiente idea sentimiento pensamiento me lleva a la ilusión me lleva a la alegría a la percepción de la belleza al entusiasmo está subiendo mi luz entonces el aburrimiento siempre te permite es un punto de reflexión para percibir cualquier aspecto de la vida puedo estar en un momento aburrido y percibir sentir mi relación de pareja por ejemplo y al pensar en mi pareja sentir si siento más alegría entusiasmo o si empiezan las dudas y baja mi luz algo hay que revisar ahí entonces el aburrimiento siempre es un punto de equilibrio muy muy interesante donde nos permite darnos cuenta de nuestras propias tendencias y de cómo están los diferentes aspectos de nuestra vida interesante y hay otro punto que también se relaciona bastante que tiene que ver con el orden y la entropía que tiene que ver también con los espacios que tendemos como seres humanos al desorden a la desarmonía y a la entropía la entropía que hace que todo tiende a la inercia y a la muerte finalmente tú no hablas de eso específico pero lo hablas en corrientes de vida y antes lo hablaste también de la importancia de uno constantemente generar como nega entropía no sé si has escuchado el concepto que es generar acciones que a uno lo vayan ordenando nuevamente por ejemplo el desarrollo espiritual se dice que es un acto negantrópico porque nosotros entrópicamente tendemos al caos al desorden y a la muerte y el desarrollo espiritual hay que generar negantropía es decir acciones propias que están construidas por uno mismo para volver a esa armonía por eso te preguntaba digamos en los espacios también se da mucho esa tendencia como al desorden y al desorden interno y tú también a través de la labor que vas realizando vas volviendo vas entregando esa armonía con digamos con tu asesoría con lo que vas transmitiendo sí bueno lo intento no había no había no conocía ese concepto que me hablabas al menos denominado de esa manera pero sí hay una parte nuestra parte material nuestra parte más sólida más física más burda tiende a la autodestrucción esto es algo que está bastante observado nuestra parte material tiende a la evolución con el esfuerzo es su manera de sobrevivir no salimos del agua para andar por dos pies o por dos erguidos por placer no lo hicimos por placer lo hicimos por necesidad se acababa el oxígeno y así seguimos evolucionando si queremos hacer algo material va a llevar esfuerzo sea mejorar el cuerpo sea adelgazar sea aprender algo nuevo muy mental va a llevar esfuerzo y lo tenemos asimilado y ese mismo esfuerzo nos lleva a veces a la autodestrucción es difícil que nuestra mente lo entienda pero sí o sea nuestra genética a veces tiende a autodestruirse y a la pereza a la dejadez está cansada digamos que nuestra genética está cansada porque siempre está con el esfuerzo para conseguir las cosas sin embargo cuando nos desapegamos de esa de esa consciencia tan material y nos concebimos como algo un poquito más interior cuando nos alucina de dentro para afuera eso cambia y cuando empiezas a darte cuenta de en qué te estás esforzando y con esto no es que yo defienda ni la apatía ni la dejadez ni la ni la pereza no defiendo eso pero sí que defiendo la observación del esfuerzo innecesario porque una cosa es que yo sea consciente quiero alcanzar una meta y me proponga alcanzarla pero tengo que ser consciente de los momentos que necesito pausar porque la pausa es cuando alimento mi alma cuando observo la lucidez y voy hacia el camino correcto y llevándola al entorno sí muchas personas acumulan desorden en los mismos lugares y muchas personas les supone un esfuerzo tener una casa en armonía les supone mucho esfuerzo y evidentemente yo intento darme cuenta de dónde están esos puntos de tensión porque tienen un reflejo en algunos aspectos de su vida según en qué zona sea y lo que te decía antes mi intención no es llegar y decir eso tiene que estar ordenado no sirve no sirve lo he comprobado muchas veces la reflexión de por qué está desordenado es lo que ayuda y esa persona de repente pues puede poner orden y de una manera muy sencilla esto le lleva a lo que ya comúnmente conocemos como chakras por ejemplo muchas personas se creen que tenemos que tener siempre los chakras completamente abiertos y desbloqueados y no 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 siempre tiene por qué ser así si a mí me han hecho una herida en el corazón probablemente mi chakras y corazón se tiene una temporada más minimizado y será perfecto será bueno para mí que eso sea así y si hay un aspecto como pueda ser la creatividad que tengo que ejercitarla más pues probablemente hay un chakra que funciona más rápido pues en la vivienda no pasa nada porque hay una zona desordenada no hay que no hay que estigmatizar nada porque haya desorden no pasa nada probablemente sea necesario igual o sea es un aspecto de la vida que ahora no necesito tanta atención necesita atención otra otra otro aspecto de la vida para mí el tema viene cuando a la persona ya le genera incomodidad cuando volviendo a la referencia con el chakra cuando yo quiero volver a abrir mi sentimiento y no puedo ahí es cuando hay probablemente necesito ayuda si no si yo tengo mi corazón cerrado y me siento feliz es que ahora es mejor así cuando ya no soy feliz dejame que mirarlo si veo que no puedo pues en la vivienda igual si hay un poco de desorden pero me siento bien probablemente ese desorden sea justificado es un aspecto de la vida que ahora no es necesario prestar atención pero cuando ese desorden sí que me genera incomodidad y veo que por mucho que lo intento vuelva a generar desorden ahí sí y ahí ya te digo no funciona solo ordenarlo no aporta luz a no ser que como te decía antes ordenes y estate pendiente enseguida de que sientes porque probablemente recibas una luz interna que te haga ver que faltaba ordenar la relación de pareja o el rol con la familia pero si no lo sabes el hecho de saber en qué zona está entonces pones orden pero con conciencia y entonces ahí es donde se genera la relación interna y externa correcto yo trataba de explicarte por otro lado digamos en el sentido de la la entropía es una característica de los sistemas que uno tiende tiende a esa entropía que desde el momento que uno nace ya está con esa entropía hasta morir digamos el cuerpo tiene entropía todo y entonces lo que se plantea que uno tiene que generar eso lo planteaba Gurdjieff también que es un gran filósofo ruso que él planteaba por ejemplo que uno tenía que desarrollar súper esfuerzos o sea esfuerzos que vayan más allá de lo normal de uno es decir no andar a control remoto sino de alguna u otra forma uno ser dueño de sí mismo pero para poder tener esa capacidad había que generar como una voluntad propia es decir si tú tienes que levantarte a las 6 de la mañana porque tienes que ir a ver un cliente eso no es voluntad pero si tú tienes que levantarte a las 7 de la mañana para ver un cliente y te levantas a las 6 y media por ejemplo ahí tú estás desarrollando la voluntad porque es una decisión tuya propia que no es obligatoria entonces lo que él planteaba que uno siempre tiene que debería estar generándose ese tipo de acciones para estar como más despierto más consciente pero bueno ahora te he entendido mejor disculpa si antes no te he entendido bien pero por último para lo que están escuchando también opino que ese esfuerzo que te decía antes se puede llevar si eres consciente que te estás esforzando si levantarte a las 6 una hora antes te lleva esfuerzo hazlo si consideras que es bueno para ti hazlo pero no niegues ese esfuerzo para que una vez acabes si te has levantado a meditar luego conectes con el descanso de ese esfuerzo es capital saber que mientras nos esforzamos estamos perdiendo vida siempre puede que a nivel material crezcamos pero a nivel de alma estamos perdiendo energía cada vez que nos esforzamos entonces después de un esfuerzo sea por una llamada telefónica por levantarme a las 6 de la mañana para crecer internamente después conecta con un momento de placer y recógete en ti mismo en el momento en que tú estás en tu camino será un placer levantarte a las 6 de la noche bueno lo puede ser yo no comparto mucho en ese aspecto porque creo que cuando uno hace un súper esfuerzo tiene más energía porque es algo que está tú mismo lo decidiste entonces después del esfuerzo quedas más cargado energía sí lo estás haciendo por ti mismo sí, te entiendo te comprendo claro o sea que es con conciencia es un trabajo de conciencia ya tengo que probablemente cuando lo haces no haya tanto esfuerzo como creemos haya más placer que esfuerzo probablemente es que cuando ya lo empiezas a hacer más o menos habitual empiezas a desarrollar acciones de ese tipo te das cuenta que tienes más energía dentro del día porque son acciones voluntarias propias no han sido acciones que han ido solamente a control remoto son decisiones propias internas y eso genera energía también te lo agradezco porque no había escuchado el concepto y profundizaré en ello te lo agradezco mucho porque es algo que me llevo de tu entrevista profundizaré y lo pondré en plática por supuesto mira la internet la entropía se da importante entonces de hecho se plantea que uno podría vivir muchísimos más años si pudiera estar generando constantemente negantropía es decir que no nos tome la entropía que nos tiende siempre al cabo a la destrucción y a la muerte uno podría vivir 150 200 años más y la entropía se va generando también por el medio ambiente por los ambientes en la casa en distintos lados que en el fondo te absorbe energía te chupa energía y cuando uno genera negantropía toma más energía es lo constante muchas gracias te lo agradezco mucho gracias a ti gracias a ti Andrés bueno para ir cerrando no sé lo que tú quieras si quieres tómate digamos una columna de la que más te gusta que tú crees que puede ser un buen aporte o donde tú quieras que puedas transmitir un aporte constructivo ya más de lo que has dado a todas las personas que nos están viendo y escuchando bueno pues me lo has puesto difícil porque realmente me ha encantado tu entrevista me has ido a las partes más profundas y te lo agradezco mucho me resulta difícil de aportar algo más tienes varias tienes varias perdón tienes varias columnas tienes sí hay varias hay varias espacio de estima tu butaca interna apertura de puertas a mí la de la butaca interna precisamente es una que me gusta mucho y es una reflexión que invito a profundizar en ella y la repetida es decir me resultaba difícil saber qué aportar más y precisamente la de la butaca interna me lleva a ir a la despo porque todos tenemos un lugar en este mundo igual que todos hemos venido con un determinado nivel de luz y es perfecto nuestro lugar también y en muchas ocasiones nos levantamos de nuestra butaca para cederla a otra persona o para sentarnos creyendo que sentarnos en la de otra persona sea lo mejor y no 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 todo tiene su sitio y saber cuál es tu lugar es importantísimo importantísimo para tu propio crecimiento interior y para lo que has venido a desarrollar en este mundo y hay muchísimas personas perdidas que por no pararse nunca a reflexionar o no saber por dónde buscar no ocupan su lugar luego también en el mundo de la consciencia también es un mundo muy abierto y donde buscar y buscar y buscar y buscar continuamente fuera sería inacabable no no te puede aportar mucho hay personas que te pueden aportar pero siempre digo lo mismo mira a ver qué te aporta a ti igual esta entrevista por lo que haya podido decir el carro por lo que haya podido decir yo has encontrado puntos de lucidez pero en cuanto a tu propia lucidez en tu butaca te tienes que sentir cómodo tú o cómoda tú es importantísimo entonces el artículo de la butaca interna invitaba a eso a reflexionar porque en muchas ocasiones cedemos nuestra butaca nos resulta fácil que otra persona se siente y opine y vea nuestra vida con sus ojos y nos dé sus consejos y seguir sus pasos o al contrario nos resulta cómodo sentarnos en la butaca de otro y dar consejos y decir cómo debería ser y no o sea bien sí pero nunca nunca nadie podrá ver los ojos con nuestra vida con nuestros propios ojos ni nosotros la suya entonces es importante cuando te acostumbras a reflexionar sobre esto empiezas a acomodarte internamente en ti a sentirte cómodo dentro de ti a habitar bien dentro de ti que es a lo que quería hacer referencia como último punto cuando tú te habitas bien dentro de ti mismo o te rechazas te sientes cómodo cambian muchas cosas tienes un concepto de tu vida mucho mucho más lúcido y te permite ver con mucha claridad también la vida de los demás pero no para juzgarla sino para permitir su propio sillón invitas a que el otro se sienta cómodo también y es bonito cuando tú consigues darte cuenta de cuál es tu posición en la vida es bonito desde tu butaca ver la vida de los demás inspirarte en otros escuchar leer pero tú traes ya tu propia sabiduría ya traes ahí lo que necesitas y lo que puedes encontrar fuera es inspiración incluso aunque ilumines tu hogar ese hogar lo que va a hacer es iluminar tu propio interior y ahí tienes tus recursos no tienes que copiar la vida de nadie y cuando tú encuentras tu hogar todo fluye y lo que hablábamos antes el esfuerzo ya no es esfuerzo se convierte en placer y lo que grabas en tu interior cada vez es mucho más lúcido y evidentemente puedes transformar tu propia genética no es que te vas a convertir en más guapo o más esbelto o más esbelta o más ropa sino tu propia información puedes cambiarla simplemente por el hecho de abrirte a disfrutar tu vida desde dentro a sentir que habitas en conciencia con placidez de una manera placida y te puedes sentir cómodo y esto está más cerca de tu alcance de lo que crees simplemente por el hecho de permitírtelo las cosas ya pueden empezar a cambiar y bueno todos somos un eslabón más de la naturaleza todos completamente todos y el hecho de ir en favor de la naturaleza de no destruirla de respetarnos los unos al otro a los otros aportarnos valor es lo que aumenta ya nuestra lucidez si me puedes decir cuál es el acto que puedo hacer para aumentar mi luz sin saber qué hacer es haz algo por alguien o por algo haz algo por los demás tu luz aumenta directamente y eso te puede indicar también excelente sí súper de hecho lo que tú estás diciendo hoy día estamos en un proceso de transformación tal como dice Emilio estamos cambiando la civilización vamos a hacer una nueva civilización y todos podemos todos podemos aportar lo mejor de cada uno todos podemos aportar ¿no es cierto? nadie nadie se puede decir no yo no tengo nada que dar porque todos tenemos hasta la obligación de dar en este minuto para este cambio de conciencia como el que tú estás transmitiendo sí efectivamente incluso los que vienen como muchas dice Emilio incluso los que vienen a empujarnos y no abrazarnos pues con ese abrazo con ese empujón nos han ayudado a crecer y bueno aunque aparentemente en nuestra vida es una persona que no ha aportado valor pues quizás son de las que más han aportado porque gracias a un pujón pues yo crecí entonces bueno todos estamos aquí para aportar y el hecho de ya te digo de ponernos en favor de la vida de la naturaleza y de aportarnos valor ya enciende todas las luces eso es el interruptor te podría decir toda tu información para los que ven al que hago muy inspirados contigo es andrestarasona.com ¿no es cierto? tu sitio web esa es la web andrestarasona.com esa es la web personal que es lo que te comentaba a mí se me ha hecho un doble camino está el estudio de diseño que es diseñosentido.com ese es el estudio de diseño luego andrestarasona.com es la más personal mía pero de todo lo que hemos hablado hoy son los artículos que se publican en el blog de Emilio en Cielo en la Tierra todos los jueves sale un artículo nuevo en mi web en andrestarasona.com hay un ebook con los 25 primeros recopilados dentro de muy poquito subiremos los 50 que ya hemos hecho los 50 y estarán ahí alguien por quien los quiera conseguir todos juntos y para aquellos que puedan tener Instagram ahí también hay mucho material de todo lo que hemos hablado hoy en Instagram es andrestarasona-bajo ahí pueden encontrar muchísima información de lo que hemos hablado hoy perfecto ahí nos vamos te voy a buscar el tiro en Instagram bueno felicitaciones Andrés de seguro que inspiras a muchas personas estás haciendo un tremendo aporte en la conciencia de muchas personas y relacionado al interiorismo tan que potente es y como se van dando a la correspondencia así que muchas muchas gracias por haber conversado por lo que estás haciendo y que sigas creciendo e inspirando mucho nada gracias a ti Edgardo por esta oportunidad por tu interés por tu atención y por esta maravillosa entrevista que de verdad me ha encantado me ha llenado mucho y gracias por el aporte que también me has dado a mí que yo también también he crecido con ella y por lo que estás haciendo y nada un abrazo muy fuerte y también a todos tus seguidores eso mismo y decir saludar a todas las amigas amigos que nos están escuchando nos están viendo y desearles también lo mejor y mucha armonía y mucha mucha claridad en estos tiempos donde tenemos tantas oportunidades también de hacer la transformación a pesar de de todo lo oscuro que se podría ver muchas gracias Andrés nos estamos viendo y seguimos seguimos en contacto en la vida perfecto gracias Ricardo vaya todo muy bien chao chao gracias en MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva entonces es mucho mejor Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla esto fue Conversando en Positivo un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Canal resonando con el alma ¡Suscríbete al canal! Gracias.